SABONEROS No, realmente estar aquí, hay que estar en el momento, ahí arriba del escenario, sentir lo que hace Pueblo Zavalero, la verdad que impresionante realmente. Que la gente cada vez se acerca más, cada vez festeja mucho más y es así el Pueblo Zavalero, ¿no? ¿Qué se siente ser tan querido, Sergio? Nada, es algo inexplicable, es algo que con palabras uno no lo puede explicar. Por eso dije, hay que estar en el momento y hay que sentir lo que uno siente y es muy difícil explicarlo con palabras. ¿Qué es el ser en Buenos Aires que fue vos, que fue tremendo, digo? Y esto es incomparable, ¿viste? No se traía nunca la gente. No, no, no. La verdad, el martes pasado estuvimos en el bosque, impresionante, pero esto es, nada, es incomparable realmente. Gracias. ¿Qué significa, digo, Colón para vos? Y Colón es como retrotraerme en el tiempo, es como volver sobre mis pasos, recordar mi vivilla, recordarme de mi ranchito, recordarme un montón de cosas, recordar a Monzón, recordar a muchos que realmente simpatizaron por este Colón. Y desde muy pequeño hasta hoy siempre simpatizado por estos colores.